Pues esto fue hasta 1959, porque con la Revolución Cubana, con la presidencia de Raúl Castro Russo de Texas, es la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, por supuesto que pertenece al gobierno. Estos son los celulares que hay, 420 dólares, tan duro. Y usted, ¿a qué edad tuvo su primer celular? No lo tiene. 57 y sale su celular. Ay, padre, esto es un insulto. No lo tengo. No se han cambiado de mesa, porque aquí no tienen el sistema de usuario. Pero vamos a develar el misterio, si esto funciona, si tiene tono, vamos a ver. ¿Sabías que la primera llamada telefónica en castellano se hizo en La Habana, Cuba, en 1877? Ya son los 7 meses de que Graham Bell patentara el teléfono en el mundo. De ahí comenzaron a invertir en Cuba muchas empresas norteamericanas, entre ellas AT&T, muy famosa, porque yo la conozco, ¿tú la conoces? Hola, mis telecomunicaciones, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a estar yendo al telepunto a pagar mi Nautogar, porque ya tengo que pagarlo. Y además estaremos hablando sobre las telecomunicaciones en Cuba. Ah, recuerdan que les había dicho que en Cuba estaban invirtiendo empresas muy buenas norteamericanas como AT&T. Pues esto fue hasta 1959, porque con la Revolución Cubana... Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se comenzó a nacionalizar todo y todas estas empresas como AT&T se fueron patitas pa' qué te quiero y no precisamente por Nicaragua. Así que hasta 1959 esto fue lo que sucedió. Y es en 1994 donde se crea oficialmente Texas, la única empresa de telecomunicaciones en Cuba. ¿Cuántas empresas de telecomunicaciones hay en su país? Y es que antes de crear oficialmente Texas, lo que había era una serie de empresas que se dedicaban a todos estos asuntos de las telecomunicaciones, como la radio, la telefonía. Texas comienza con capital mexicano, con Citel. Dígame si ustedes los de México sí conocen a Citel. Pero Citel, lo curioso es que a solo un año de estar invirtiendo en Cuba, hace así y pone patitas pa' qué te quiero también y vende todas sus acciones. En 1995 a otra empresa italiana, otra sociedad anónima, pero esta en 2011 vende todas sus acciones a Cuba. Cuba se quedó con todas las acciones y las reparte entre varias sociedades anónimas aquí en el país. Yo tengo una duda. Yo estuve investigando y la sociedad anónima es una... Yo estuve investigando y una sociedad anónima es característica del sistema empresarial capitalista, pero Cuba es comunista. Entonces, a su vez, tenemos sociedades anónimas. Dígame qué ustedes saben de esto, porque yo realmente no le hago una explicación, así que dígame usted. Pero vamos a seguir el chismecito, caballero, mientras caminamos porque se me va a hacer tremenda cola en el telepunto. Ustedes saben que en Cuba hay cola pa' todos. Estamos en el centro de las tunas, les digo Parque Vicente García. Pues, ¿qué me dirían ustedes? Sí, yo les digo que en Cuba fue ilegal durante 15 años tener un celular, el cubano, a su nombre. ¿Durante 15 años a qué edad tuvieron su primer celular? Yo a los 50. ¿A los 50? Este es el primero que tengo. Tengo 51 años. ¿Y usted a qué edad tuvo su primer celular? No lo tiene. 57 y sin cero celular. Todavía. Pero ya llegará, ¿verdad? Te leo la esperanza. ¿A qué edad tuvo su primer celular? A la edad ahora no me recuerdo, pero a la vez uno, no sé, 10 años. 10 años más o menos que tú. ¿Y me puede decir más o menos la edad que tiene? ¿O en qué año nació? En el septiembre. Un placer. Bueno, y esperemos que pronto tenga su celular, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo no? ¿A contra? ¿Estás llevando un puerco para comprarlo? Los tiempos tienen que mejorar. Muchas, muchas gracias. De nada. ¿Cómo no me invitan? No lo borres. No, se lo borre, no borre lo del puerco. Y es que la telefonía celular llegó a Cuba en 1993. En escasos lugares, casi Matanzas y La Habana, porque la cobertura era poca realmente. Pero era ilegal para un cubano tener un celular durante 15 años. O sea, tener un chip a su nombre. Esto estaba reservado para extranjeros y para representantes gubernamentales. Pero como el cubano lo resuelve todo, caballero, pues, ¿qué hacía? Cuando venía un extranjero al país, éste tenía que traer un celular y sacar un chip en Etexa. Entonces, cuando el extranjero se iba para su país, le dejaba al cubano este celular. Yo les tengo una experiencia sobre esto. Y es que mi papá tuvo un Nokia de esos telefonitos desde la serpientica que hace así. Y es que un hermano de la iglesia se fue para Estados Unidos. Y le dejó el celular que estaba a nombre de un extranjero. Y así, durante un tiempo que el celular era algo realmente súper extraño en el país. Bueno, pues, pudimos tener esto que les digo. A ver, era sumamente costoso. En 2008, oigan esto, 2008 es que se legaliza para el cubano tener un celular a su nombre. Esto fue con la llegada al poder, con la presidencia de Raúl Castro Ruz. Pues, dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a legalizar los celulares. Ahí comenzaron las tremendas colas en los telepuntos en Etexa. Y pudieron comenzar a poner a su nombre los cubanos, los chips, los celulares a su nombre. Pero, que era sumamente costoso, caballero. No era para cualquiera. Imagínense que el salario promedio en ese momento en Cuba estaba en 20 dólares. Lo mismo que está ahora. O sea, antes 500 pesos en Cuba eran 20 dólares. Pero ahora, 4.000 pesos en Cuba son aproximadamente 20 dólares. El salario promedio sigue siendo lo mismo. Miren ustedes, sí, la inflación está para arriba. Pues, imagínense que un minuto de llamada telefónica estaba a 50 centavos dólares. Y el salario promedio de un cubano era de 20 dólares. Entonces, quiero decir que usted con su salario íntegro de todo el mes, sin comer, sin vestir, sin nada, podía hablar 40 minutos en el mes. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Un amigo. Gracias. Suerte. Qué lindo. Me encanta cuando veo esas cosas en la ciudad. Porque eso quiere decir que la ciudad tiene vida. Que vivan, que vivan. Pero además seguimos aquí con curiosidades de Cuba. ¿Qué me dirían? Sí, les digo que solo hace, pues, 4 años llegaron a Cuba los servicios de datos móviles. Pues sí, internet a través de la línea telefónica de datos móviles. Hace solo 4 años, en 2018. Pero esos planes eran, oyeron, de aguántate. ¿Por qué? Porque imagínense que el más barato era de 600 megas por 7 dólares. Y el más caro era de 30 dólares. Pero tengamos en cuenta que 30 dólares era muchísimo cuando el salario promedio de un cubano era de 20 dólares. O sea, que hacer un plan de datos móviles pleno 2018 no era para todo el mundo tampoco. Ay, miren allá atrás, está la estatua humana. Qué bien, qué bien. Mucha bendición. ¿Cuánto cuesta Nauri hoy en Cuba 2022 hacer un plan de datos móviles? Bueno, pues el plan promedio, igual que les decía con la telefonía. O sea, usted compra este plan, lo mismo para hablar por teléfono, llamada normal que para datos móviles. Este es de 250 pesos, 1.25 dólares aproximadamente. Y le da 1.5 gigas 3G y 2.4G. Y ustedes me dirán de nuevo, Nauri, pero es que es razonable esto, 1.25 dólares. Bueno, pues realmente no es tan razonable. Porque les recuerdo otra vez que el salario promedio de un cubano es de 20 dólares hoy en 2022. Y de los planes que hay, ¿cuál es el que usted más hace? ¿Cuál es el que más le gusta? Bueno, imagínate que con base al salario de nosotros no podemos comprarnos ninguno. Se conecta por la wifi. Sí, normal. Y de los planes que hoy existen, el de 110 pesos, el de 250 o el de 500. Que siempre compro el primero ese, que vale 110 pesos, creo que. Para que vean con estas personas que entrevistamos, estuvimos diciendo que el paquete en cuanto a telefonía y datos móviles que hacen los cubanos es el promedio de 250 pesos. Pero de las personas que entrevistamos, uno hace el más barato, que es el de 110 pesos. Y los otros, uno no tiene celular y la otra no hace paquetes de datos móviles ni de telefonía cuando se conecta bien acá a esta área wifi porque están bien caros. Fíjense, dijimos 250 pesos y prácticamente el que hacen es el de 110 o ninguno. ¿Y qué me dirían mis tarequeadores si les cuento? Que hace solo 6 años, en 2016, llegaron a Cuba las áreas wifi en el parque. O sea, internet por Nautogar. Nautogar no, internet por wifi. Ay, que me pongo nerviosa cruzando la cebra. Porque antes la wifi, wifi en las casas de los cubanos, solo estaba reservado para médicos que tenían familiares de misión o dirigentes. Pero no para todos los cubanos. Buenos días. Niño, para pagar el Nautogar. ¿Vas a poner mi amor? Bueno, un turno para el Nautogar. El 91. Esto se ha modernizado, es un turno y todo. Ay, ya van por el 90, anunciaron ahí. ¿Estos son los celulares que hay? 420 dólares. Está duro. Más duro es para los papeles. Estamos en el Texas, mire, después de un Samsung. En el estado, en el estado. Samsung, 510 dólares. ¿Entonces el más barato es el de los 45? ¿Cuál es el más barato? El de los 45. ¿No lo conoce ningún picador? Ay, padre, esto es un insulto. ¿Cuál es el de los 1000? Los 1000. Venden un teclado, cover, aparecer, mouse a 20 dólares. ¿Cuál es el de los 140 dólares? ¿Cuál es el de los 1000? ¿Cuál es el de los 1000? 31, seguro no lo escuché. Y llamaron ahora el 92. Sí, Mauricio, es un cliente 91. Ay, qué bien. Gracias, mesa 4. Ay, Dios mío, casi me pasan mota, como dice Aliercic. Esos de otras épocas, es decir, pasan mota. Bueno, para pagar el Nautogar. Vamos a cambiar de mesa, porque aquí no tienen el sistema usuario. ¿Para acá? Para pagar el Nautogar. ¿El número qué le hacen? 31, 37. ¿Nautogar? No, un mejilla, sí. 1,375 pesos. ¿En el mensaje tu carnet? ¿No traes 5 pesos para devolverte dinero? Déjame ver, sí, creo que sí. Muchas gracias. Teléfono fijo, 21 dólares. Oh, my God. Más de un salario promedio en Cuba. Teléfono, 245, 420 dólares, 510 dólares, 550 dólares. Eso es más caro. Todo el mundo miramos ahí, como si vendieran oro. Corriendo de nuevo para el telepunto, porque dejé el carnet. Me llamó la mujer ahora mismo. ¿Quién me ve sin carnet de identidad? Por Dios. No, qué bueno que me llamaron. Tremendo detalle. Punto a favor del telepunto. Ay, no firmé nada. Yo me fui como que es. Porque yo siempre lo pago por transfer móvil, pero ahora no tengo dinero y la cola en los bancos están enormes. Y dije, bueno, déjame venir aquí a ver si no hay cola. Y no había, qué bueno. De todo esto del telepunto me súper sorprendió. Mis tarequeadores que no hubiera cola. Antes, usted iba al telepunto. Y la cola que tenía que comerse era enorme. Pero hoy hasta dan unos tiques, unos tiques cuando usted entra. Y ese tique le dice el número de la cola que hace. Realmente yo tenía solo una persona delante. Y lo otro que no me sorprendió, porque ya las cosas que pasan aquí realmente no me sorprenden. Esos teléfonos en 500 y tanto de dólares, en 400 y tanto de dólares. Esa cantidad de dólares, caballeros. Si el salario promedio de un cubano es de 20 dólares. ¿Cómo nos vamos a comprar esos teléfonos? El teléfono de Lisander se rompió. Si no es por Francisco que nos manda un teléfono. Realmente, ¿cómo vamos a comprarlo? Y así vive el cubano, con esta miseria realmente. Entonces, esto de los teléfonos, la verdad, me ha dejado. Ya le digo, estas cosas cuando son así no me sorprenden para nada. Porque aquí todos los días, cuando tú piensas que lo has visto todo, pasa algo más. Es que, mis tarequeadores, hace solo 6 años llegó al país el servicio de Wi-Fi en áreas, precisamente como estas. Es que en 2016 dijeron, bueno, vamos a poner en Cuba lo que es áreas Wi-Fi en parques para que los cubanos puedan conectarse de esta forma. Y como ven, aquí se pone las personas, se conectan, porque hace también muy pocos años fue que llegó el servicio Nautogar, que fue el que yo estuve pagando hoy en el telepunto. Este servicio Nautogar es Wi-Fi en la casa. Me cuesta $1,375 pesos. El plan más alto, que es de solamente 120 horas. Dividen 120 horas entre 30 días que tiene al mes, a ver cuántas horas tengo diarias de Wi-Fi. Son pocas realmente. $1,375 pesos para un salario promedio de $4,000. También está caro. Pero mi mamá lo estaba solicitando antes que yo. O sea, desde 2020 solicitándolo. Y este año, 2022, fue que se lo pusieron. Pero no vamos a irnos lejos. Mi suegra lo está solicitando así. Y todavía no se lo han puesto. Así que saquen ustedes las cuentas por ahí. Miren, ahora quería investigar unas cosas. Y prendo los datos, prendo los datos para no gastar Wi-Fi. Y adivinen qué, 3G es lo que hay. 3G, centro del pueblo. No entiendo por qué lo que hay es 3G. 7x está ahí mismo. Cosas inauditas en Cuba. No puedo dejar de decirlo. Todo es inaudito aquí. 3G, me voy a conectar a la Wi-Fi. Y sí, todavía en Cuba existen estas bellezas de acá. Estos teléfonos públicos que, por cierto, me enteré que en Nueva York ya retiraron el último. Y sí, son teléfonos de moneda nacional, de pesetas, cosas pesetas. ¿Qué se puede comprar hoy con una peseta? Realmente no sé, pero vamos a develar el misterio. Si esto funciona, si tiene tono. Vamos a ver. Ahí, huele a cigarro, huele a cigarro. Tiene tono, funciona. Hay que ver si se le echan moneditas. No traigo realmente de las moneditas. Y sin ser temorada, en línea con el mundo. Ese es el eslogan de Texas. Dios mío, no había pensado en eso. ¿Qué línea con el mundo? Y bueno, regresando al punto de origen, caballero. Aquí a mi espalda está Etexa. Que, como ustedes han visto, es la única empresa de telecomunicaciones en Cuba. Por supuesto que pertenece al gobierno. Y se caracteriza, ¿por qué? Por su ineficiencia y precios excesivos. Precios que están a otro nivel que el cubano no puede pagar. Yo quiero que me digan, ¿cómo es esto en sus países? Si tienen varias compañías, así como esta. Si tienen diferentes planes, caballero, planes. Que ustedes puedan tener mejores opciones. Así como que llamadas ilimitadas, SMS ilimitadas. Por cierto, que estuve viendo un video de Luisito Comunica con Piyofon. Que tenía unos planes buenísimos. Y esto no es mencionada. Les aclaro. Sino que me sorprendo cómo en México tienen estos planes tan buenos. Y aquí solo tenemos esto. Que las personas prácticamente no pueden acceder a ellos. Así que para los nuevos por aquí, ¿qué hacen? Que no se han suscrito, caballero. Este canal está bueno. Y cada día, mira, venimos a hacer cosas ardientes. Así que suscríbete. Dame ese like. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y te espero de nuevo en el estreno cada miércoles y sábado. Caballeros, estamos subiendo videos cinco y media de la tarde, hora Cuba. Así que los espero ahí para tarequear juntos, caballeros. Y tarequear no es recoger tarecos, ¿eh? Bueno, un abrazo. Los amo muchísimo, muchísimo. Nos vemos en otro video. Chao. Chao, 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 chao. 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 Gracias.